Música 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 Ya era buenísima para doblar y de dos contra uno. Eso es, rápido el movimiento, vale, voy paso lateral, corto, largo, paso corto, adelanto, adelante, cabeza a cada lado. No, 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 nada. No, no, nada. Un lado. Hermano, se ha pasado. Escuchame. Por aquí. Estoy bien. Voy a meter ahí la cabeza, bueno. Voy a meter la cabeza ahí. Eh. Casi malas y más pinta. 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 4, 5 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8, 9, 10 14 14 15 15 16 16 16 17 Frecuencia, eso es, me salto Frecuencia todo, vacía Eso es, frecuencia A rápido, a rápido A rápido, a rápido Eso es, a rápido Eso es, eso es Todo apoye lo más rápido posible Vale Vamos, azules, vamos, vamos